...y el delirio del espacio público, cuando los audios del señor Alcán en la Generalitat ocupan toda la plaza San Jaime de Barcelona que se ve en el íncomas de metros cuadrados ...y las más hay gente que audios, la plaza San Jaime, ¿sabes cómo te digo? o sea, no es que haya un oído, no, hay 20 ¿eh? porque claro, todo el mundo tiene que llevar coches blindados para... ...que no, no es normal ¿sí, no? ¿qué querás? que no lo consigan con tanta gente en fin, es otra cuestión es otra cuestión no porque igual me gustan por desacato o algo mejor no lo digo, ya he sobreintegido todas mis manos no, no falta que se me hace puntita si yo me hice de mis puntas, os las enseño, son benignitas muy triste pero... el ser quien soy pues lleva estas cosas además de creer en el Goya que a mí me da la monta todo lo que es bueno, tú hay que llevarlo todo con dignidad lo bueno y lo malo en una ciudad en una ciudad por definición es una comunidad de personas que se agrupan para vivir y convivir en todas las sociedades se establecen unas normas de convivencia ahora estas las deciden en teoría y sobre el papel personas que elegimos libremente respaldados por una democracia tiene una constitución en la que todos tenemos reconocidos los mismos derechos los ciudadanos votamos a personas que creemos que son las mejores que nos van a representar y a la hora de de elegir las reglas con las que vivimos y convenimos los ciudadanos votamos a personas que creemos que van a hacer cosas que nosotros haríamos como respetar a las personas hacer cosas para las personas que las necesiten tener escuelas tener guarderías cosas aquí en Barcelona todavía no hay todavía no hay porque se han hecho muchas muchas guarderías pero todavía hay gente que las está solicitando yo ya ya muchas veces me dicen es que tú solamente hablas como constitución no hablo como madre hablo como madre hay muchísimas carencias no solamente que me multen no solamente que me llamen prostituta no solamente que me insulten no solamente que me degranen sino en que de principio ya no soy una persona solamente soy el letrero que ellos me quieren poner me parece que todo el mundo queremos dejar atrás lo que hayamos dejado atrás con una guerra que ha costado muchas vidas y por eso hoy tenemos la libertad que tenemos aquí ahora no que tengamos la libertad teórica porque en teoría todos tenemos libertad pero ¿cuál es la realidad? que la realidad muchísimas veces es un engaño ni tenemos cosas para los ciudadanos ni tenemos cosas para las madres ni tenemos cosas para la madre de Santera y yo tengo los mismos problemas que cualquier madre hombre un poco menos porque como yo me saqueo y saco dinero de donde no se debe sacar y hago cosas que no debo hacer y eso me proporciona un dinero extra que desgraciadamente otras madres igual no por el arrojo que yo tenga o igual por sus convicciones o por cualquier otro tipo de cosas no son capaces de hacer mi trabajo me parece deplorable que no tengan nada no me ofrezcan nada y lo único que hacen es criticarme y pretender humillarme me parece que la única humillación es que un gobierno un gobierno de cualquier de Alcante ahora está en Granada en cualquier hay un montón de sitios que utilizan estas cosas para ayudar a todas las personas a que sean mejores personas y a demostrar que su gobierno es el mejor una multa cada día una por la mañana y otra por la tarde de 400 euros para demostrar que que me coacciones que me prohíben y que no me dan nada a cambio ese es el gobierno que yo tengo si esto demuestra que es el ser mejor persona y que cuidan de todos nosotros con esta dedicación y este énfasis desearía que esto yo tengo una hija y a la 20 de la mi hija aquí desearía que esto el día de mañana no fuera así que realmente la sociedad que viviera mi hija sí que fuera realmente terrible respetuosa y sobre todo que tuviera en cuenta a todas y cada una de las personas que están en este país y que vivimos y convivimos en este país también me gustaría recordar que sobre todo me lo pido muchísimas veces cuando yo hago ponencias como a la mayoría de las trans intervienen en las ponencias también me gustaría recordar que son personas que la sociedad no les ofrece otra opción aunque sean abogados aunque sean arquitectos aunque tengan carreras no se les da la opción realmente de que esas personas tengan opción a desarrollar su carrera y accederse en un puesto de su carrera solamente por qué porque mi carnet de identidad con mi papita jimile rodríguez y yo me llamo juse maría rosada como mi amiga me parece un país deprimente yo puedo ser profunda lo que no me gustaría ser nunca es una persona hipócrita y sobre todo contribuir en la pequeña medida que yo pueda a que el día de mañana mi hija no tenga una sociedad tan injusta como lo es la que yo tengo hoy día conmigo gracias muchas gracias a los cuatro muchas gracias y tenemos un problema se nos ha hecho un tiempo encima y entonces para variar para variar y entonces tenemos una ronda rápida de preguntas y un descanso hasta que empiece la siguiente mes así que rápidamente una ronda de preguntas que empiece me llamo Ángel vengo de Alicante y habéis nombrado la ordenanza de Alicante que es esta se ha aprobado hace apena medio mes bueno es nuestra aportación ¿vale? un aplauso para Alicante un aplauso Bueno, decir que en Alicante el tejido asociativo en el tema de post-instrucción no está emancipado, no hay portavoces reales, pero bueno, médicos del mundo y varias ONGs que sí que trabajan en el tema de la post-instrucción, estamos ya trabajando durante tres meses por el tema de ordenanza. Bueno, rápidamente un resumen. En junio sale una noticia en el periodo de información ahí de Alicante, dice que se va a aprobar una ordenanza municipal, enviamos un correo al concejal de seguridad porque es el que va a plantear la ordenanza y nos contesta en el mes de octubre. Nos dice que no recibe el correo porque, bueno, no lo leo yo. La ordenanza sale como un problema de tráfico, nada más. Ellos detectan con sus técnicos que hay problemas de tráfico en Alicante, por eso esta ordenanza tiene que aprobarse. La ordenanza es prostitución y mendicidad, o sea, van a otro de la mano y habla de transitar, molestar y perturbar. O sea, las multas son igual 3.000 euros y habla de, bueno, la aportación aquí es doble porque por una parte habla de que al insistir el policía local en su percepción de lo que es la relación, lo que va a hacer es informar a la prostituta de los servicios sociales existentes y de qué ONGs puede derivar y puede ofrecerle asesoramiento. Entonces, claro, las ONGs que trabajan en Alicante con prostituta, le solicitamos a la alcaldesa que nos diga qué tipo de asesoramiento quiere porque si están en ordenanza, o sea, qué relación va a hacer entre las ONGs y los policías locales, porque es que le dice así. Entonces, claro, tuvimos una reunión con el concejal de seguridad y el concejal de acción social, con nosotros al mismo tiempo, este juez pasado, o sea, hace dos días. El concejal de seguridad nos dice que, bueno, que está muy orgulloso porque es una ordenanza que lo que va a hacer es regular el tráfico. Resulta que la zona de prostituta en Alicante no... Eso ya tiene servicios, ¿no?, para regular el tráfico. Claro, pero él lo que dice es que hay una petición vecinal mayoritaria, o sea, cuando dice vecinal no incluye a prostitutas, o sea, sabéis que hay prostitutas y vecinos, o sea, es antagónico en el escenario, ¿vale?, y habla de que el espacio está perturbado, porque, claro, los parques, los niños no pueden salir, incluso habla de que los perros no pueden pasear, o sea, realmente, los perros están por encima de las prostitutas, esto es muy fuerte. Entonces, claro, ya lo que nos dice, al lado de la concejala de acción social, al lado, a un metro, dice que él realmente a la concejala le dio la oportunidad de escribir un artículo de la ordenanza. Y le decimos, claro, en ese artículo habla de que se va a hacer un plan integral de la excepción social, y dice a la concejala que no podía subir más trabajo y que no tiene recursos para hacer un plan integral. O sea, el concejal de seguridad insiste ante nosotros que le planteemos a la concejala de acción social un proyecto, ella se niega a hacerlo porque no tiene recursos, y lo que dice ella es que los recursos que hay ahora mismo son más que efectivos, o sea, el concejal de seguridad anima a la acción social a que haga un plan integral y ésta se niega a ser brutal, ¿no? O sea, y ahora mismo estamos en eso, el viernes hizo una asamblea, como bien dijo Milagros, hemos conseguido que Médicos del Mundo viniese, incluso comisiones obreras también se han pronunciado en contra, y ahora, pues, de cara al próximo mes se van a hacer alegaciones y se van a hacer manifestaciones y tal. Pero un poco, lo que yo siguiendo un poco la visión de Francisco, lo que me da muchísimo miedo es el tema del espacio público. Yo también soy sociólogo, investigué sobre el tema de la constitución transexual en Alicante, y lo que me di cuenta fue de la dicotomía que hay brutal entre los conceptos de ciudadanía, vecindad y el tema de la socialización en el espacio público. Realmente estas mujeres sienten una presión interna, incluso llegan a autodegradarse porque dicen, claro, claro, es que aquí estamos molestando, o sea, ven que no molestan, pero el discurso es que sí que están molestando. Entonces, claro, realmente aquí, ¿qué alternativas hay cuando los medios de comunicación están a favor de la ordenanza municipal? ¿Los vecinos están a favor? Claro, ¿qué visión vas ahí? ¿O tú cómo te empoderas en el discurso? Porque no puede realmente tampoco, o sea, no hay casi medios para poder articular un discurso con las ordenanzas municipales, creo yo. Porque si, por ejemplo, en nuestro caso, lo que reivindicamos es el tema de que... Lleva mi restricción social, pero, claro, como se plantea, como los vecinos tienen derecho al espacio público, claro, eres tú contra el mundo, no hay... No, no sé.